Ya ha salido el alfa gratuito Y aunque la opinión general sea muy buena Porque sería una tontería decir que no está bien No quiere decir que no tenga efectos negativos muy grandes Y que debo tratar en un video Para empezar, creo que sobra Creo que sobra, pero me siento en la necesidad de aclarar Que esta es un alfa, una versión muy reducida del juego Por lo que no es una muestra fehaciente de lo que será el juego final Ahora bien, lo que hoy voy a criticar será esta pequeña alfa No el juego como tal, sino esta pequeña alfa Lo que se nos ha mostrado Así que antes de dejar cualquier crítica en los comentarios Mira el video entero, capaz si te gusta Y bueno, con esto aclarado, pues podemos comenzar Esta alfa es apenas un esbozo de lo que será el próximo Call of Duty Y si bien yo he sido bastante crítico con el tema de que se vuelva la segunda guerra mundial Tengo que admitir que me está gustando bastante lo que veo El juego es prácticamente una copia calcada de Modern Warfare Un juego sumamente frenético y divertido Que se apega mucho a la esencia de la saga Que diferenció en su momento a Call of Duty de cualquier otro título Y lo llevó a lo más alto de la industria Algo que hace muy bien es imitar tan fidedignamente el sistema de movimiento Es exactamente el mismo que en su momento innovó muchísimo Si Warzone es divertido es porque adoptó el sistema de movimiento de Modern Warfare No el de Cold War Por lo que esta es una muy buena decisión Otra gran decisión fue copiar también el sistema de armas El retroceso, los patrones que tenemos, las animaciones y la movilidad Son cosas que no hacen más que darle inmersión al juego Ya que cada una se siente muy única Se sienten armas muy potentes A veces muy toscas A veces muy ligeras En general muy de la época Lo cual está muy bien Porque le da mucha inmersión al juego Otra cosa que para mi le da mucha inmersión Es el menú del juego No es Black Ops 1 Pero tener a ese soldado haciendo la ronda de patrullaje Es brutal El ambiente y la música son descomunales Y te avisa que viene algo bueno Mucho mejor de lo que hemos tenido en los últimos años Esta pequeña versión puede tener todo lo bueno que queramos Que no es mucho Pero es de ciegos no reconocer Que por ejemplo El modo de juego que escogieron para revelar el juego Es el peor que podían haber escogido La propuesta que significa campeón de la colina En pocas palabras Es un modo de juego sumamente aburrido Y que está muy desconectado del juego como tal Y de toda la saga Call of Duty El modo de juego tiene tan poco que dar Que la mayoría de los jugadores Exceptuando aquellos que viven del juego Lo llegan a probar en dos partidas Y ya y se rinden Porque es que el juego no da más de sí Muy diferente de cuando Modern Warfare De 2019 Juego que tanto se esmera por imitar Nos mostró el grandioso modo de tiroteo Que nos tomó a todos por sorpresa A día de hoy resulta De los más divertidos en el catálogo actual Y la magia de este tiroteo Es que en primera era muy sencillo Eran mapas muy cortos Apenas para que se repartieran el espacio Cuatro jugadores en total Además ponía en una igualdad de condiciones Tan brutal a los jugadores Que solo destacaban los buenos Y ya junto a todas las innovaciones Que se hizo con el motor gráfico Este juego apaga y vámonos En cambio con campeón de la colina El modo es justo Lo contrario Ya que junto con el diseño De los mapas No hace más que penalizar A los buenos jugadores Los jugadores Que proponen Que intentan rushear Que intentan jugar bien Y en su lugar Te incentiva A quedarte en la parte de atrás del mapa Apoyado en una cobertura Esperando que pase alguien ¿Y a qué juego Mataron Por tener mapas muy grandes Y promover el campeón Sí Creo que todos lo sabemos Otra cosa muy mala Es que me gustaría hablarles De las rachas de bajas En este juego Pero simplemente no hay Entiendo que sea una alfa Pero es que No te costaba nada Meter tres rachas Como por ejemplo En Call of Duty 4 Un juego que sobrevivió Todo el año Con tres rachas Y también Los mapas Me encantaría hablar De los buenos mapas Que hay Pero es que hay Muy pocos Y los que hay Son muy malos Y entiéndaseme bien No es que en un dominio En un duelo por equipos Vayan a ser terribles O en un contra todos No creo La cosa es que en el conjunto Con el modo de juego Son muy extensos Son muy cansinos Esto lo único que hace Es quitarle el factor Del frenetismo al juego Porque si bien Los uno contra uno Si son bastante rápidos Y frenéticos De ahí a que te encuentres A un enemigo Va a pasar un largo rato De verdad es que Este es el mismo problema Que mató A Modern Warfare Y a Call of Duty Ghost Y lo vemos ya De entrada En este alfa Ya que un mapa Que debería ser Para 12 o 14 personas Termina siendo Para 4 Lo cual penaliza El frenetismo Ese factor Tan fundamental Que diferencia A Call of Duty De cualquier otro juego Para mi Eso es un fallo Bastante gordo Y otro problema Muy grande Del que nadie Excepto Cuando Infuser Habla Es de la interfaz Todo el diseño Las fuentes Y todo el grafismo Todo desentona Bastante Con lo que propone El juego Ya que estamos En la segunda guerra mundial No deberíamos tener Todos estos grafismos Y diseños Tan modernos Como digo Calcados De Modern Warfare De 2019 La cosa es que En Modern Warfare Funcionaban Porque es un juego Que toma lugar Entre el 2019 Año en el que salió 2020 Y 2021 En cambio Este juego Se desarrolla Del 1939 Al 1945 Debería tener Un poco más De personalidad Sé que Call of Duty Nunca ha resaltado Por el realismo Y a la primera Que World War II Quiso implementar Algo de realismo Pues la comunidad Lo echo abajo Pero es que No pido eso Lo único que pido Es personalidad Como en su momento La tuvo World War II Sabiéndose diferenciar De los Call of Duty Futuristas anteriores World War II Era un juego serio Que en cada uno De sus aspectos La tipografía Los grafismos Las divisiones Los emblemas Y todo lo demás Se diferencia mucho De cualquier otro Call of Duty Y eso no Y eso Puede no ser Algo fundamental En el juego Pero déjenme ponerles Un ejemplo El mismo que puso Infuser En cada uno De los GTA El HUD Es diferente Por ejemplo En Vice City Tienes estos colores De neón Todos vivos Ambiente ochentero En San Andrés Tienes algo más crudo Algo más callejero Y ya ni hablemos De Red Dead Redemption Porque tenemos El maldito oeste Representado En un HUD Este tema Lo quería tratar Por aparte Ya que tiene Muchas aristas En primera Los gráficos Se ven espectaculares Son Como básicamente Todo en esta alfa Calcado De Modern Warfare De 2019 Las iluminaciones Son brutales Pero eso sí ¿Qué pasa Con la coloración Naranja? No entiendo Nada Parece Como ese meme De Breaking Bad En el que Estás o no En México Es una cosa brutal Que evidentemente Tendrá alguna justificación Pero pues De verdad Es que esto No se presta Para más Que para menis Las innovaciones Como el sistema De escalar En ladrillos Salidos Está muy bien La verdad Es algo que Viene siguiendo Esa línea De parkour Que empezó En Modern Warfare De 2019 Pero más allá De esto He notado Muchos errores E inconsistencias A lo largo Del gameplay Así que se los mostraré Una por una Nada más empezar ¿Dónde están Las manos Del jugador? Pensé Que eso De que no aparecieran Las manos Y los brazos Ya lo habíamos superado Desde Black Ops 2 Pero aquí Por alguna razón No están ¿Qué carajos Con estos soldados? Alguien que me explique Por favor Si son buenos ¿Por qué no nos prestan Ninguna ayuda? Si son malos Lo lógico Es que nos capturen Además Es lógico Que sean malos Ya que el edificio Está infestado De enemigos ¿Por qué no nos mataron? ¿Por qué no nos capturaron? ¿Qué? O sea Es claro Que el enemigo nos ve ¿Por qué no nos hizo nada? Bueno, bueno, bueno Soy el único Al que le parece Super cuter Esta animación De pasar por debajo De los escombros Miren Se las pondré En comparación Con algo Esta animación Es de Modern Warfare 3 Juego que salió En 2011 Y los gráficos Y el motor gráfico Son de lo peorcillo En comparación A este juego Pero esta animación Está hecha Mil y un veces Mejor Y ojo Es de hace 10 años 10 años Pero bueno Detalles Al fin y al cabo Eso sí Todo se ha dicho Las animaciones De recarga Y la destrucción Del entorno Son geniales En honor a la verdad Tenemos que decirlo ¿Qué demonios Le pasa a él Este enemigo? O sea Es imbécilo ¿Qué demonios Te pasa? O sea Te pasa una persona Justo al lado Acaba de pegar Tremendo salto Y es que no la ves ¿No te das cuenta? Dios mío Esto la verdad Me hace dudar De la inteligencia Artificial En este juego Oigan 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 Esperen Retrocedan eso ¿Qué le pasa A este sujeto? Miren su cara Es como el maldito Brut de Halo Infinite O sea De por Dios Sledgehammer Games Al hombre Lo están apuñalando En el cuello Y pone esta cara Yo confiaba en ustedes O sea ¿Qué están haciendo? Miren esta animación De Modern Warfare 2 El tipo tiene una máscara Y expresa más Con solo los ojos Que este pobre soldado Pero bueno Dios mío Yo confiaba en ustedes Sledgehammer Games Yo confiaba en ustedes ¿Cómo? Espera Espera Y este momento A lo Call of Duty ¿Qué fue? O sea ¿Cómo así? O sea Vas por ahí Volando Disparando desde la cadera Destrozando enemigos Te haces una doble Te sacas una racha Destruyes todo Con un molotov ¿Qué es esto? O sea Bueno 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 Sledgehammer Games Ahí Ahí te vi bien Ahí te vi bien Espera Por Dios Y ese culetazo ¿Qué ha sido? Por favor Un poquito de esmero En las animaciones Que fue de lo más cutre Por Dios Por favor Bueno Ya por lo menos No estamos en México Eso sí Por alguna razón No había otra manera De cruzar Que no fuera Agachándote por aquí Para mostrarte otra Muy cutre animación Pero bueno ¿Quién soy yo? Y aquí Bueno Ya empieza lo bueno De verdad Es que no lo puedo negar Este momento Es demasiado emocionante De verdad Es que con razón Con razón No pusieron animaciones En el resto de la demo Todo el presupuesto Se les fue en este fragmento Bueno Bueno Ahí vamos compensando Ahí vamos compensando Mi conclusión Es que si bien Me gusta Lo que se ve De momento Solo lo que se ve No me está gustando El gameplay No me lo estoy pasando Bien en las partidas No es Call of Duty Por eso No lo he subido al canal Eso es así de sencillo Por si te lo preguntas Claro Tendremos que esperar A que salga la beta abierta Para poder probarlo Ahí sí Podremos hacernos una idea De lo que será El multijugador Y en cuanto a la campaña Hay muchos detalles Que faltan por pulir Demasiados Ustedes me dirán Pero J es un alfa Claro Claro que sí amigos Lo entiendo Pero si esto es la demo Si esto es Lo que se debe mostrar En el juego Esto debería estar Más pulido ¿No lo creen? Pero bueno Creo que después de probar El multijugador Dos veces Y ver esta demo De la campaña Tengo que decir Que a pesar de todas Las cosas malas Que puede tener Y de todas las cosas Malas Que yo he criticado Este juego Antes de que salga Soy el primero En emocionarme Soy el primero En estar ansioso Por este juego Sí amigos Me compraron No puedo esperar A ver este multijugador Completo Con buenos mapas Con buenos modos De juego Y no puedo esperar A pasarnos la campaña Aquí en el canal Pero bueno amigos Eso fue todo Por mi parte Espero que les haya gustado Déjenme un like Si así fue ¿Qué parece? ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinan? ¿Qué sensaciones les ha dado La beta de Call of Duty Vanguard Amigos Los leo abajo En los comentarios Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!